RCTV Internacional presenta Esta mujer sabe cosas Archivos del más allá Al pueblo le cae una maldición, Marcelo Historias basadas en hechos de lo sobrenatural Crónicas asombrosas que te dejarán sin aliento Que entra y no sale ¡Chachos! Te harán pensar Aquí no debe haber ningún espíritu enterrado Además yo no creo en esa cosa Te harán reflexionar Es un apilado Todo lo inexplicable tiene argumento Y aquí desciframos los enigmas más extraordinarios Archivos del más allá